El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en coordinación con los organizadores, anunciaron la conferencia de prensa El Tianguis del Alebrije en San Martín, Tilcajete, con el objetivo de preservar la tradición del tallado en madera de los alebrijes. Del 19 de julio al 14 de agosto, el Comité Comunitario de Artesanos Tilcajete tiene contemplados distintas actividades como expoventa de alebrijes, demostración de tallado de madera, demostración de pintados de alebrijes, así como el taller Pinta tu Alebrije, en el cual el turista podrá adquirir una pieza en blanco para pintar y decorar a su gusto. Instruido por artesanos, aprenderá a darle color y vida a su alebrije, además de gastronomía, nieves regionales y exhibición de alebrijes gigantes. En conferencia de prensa, don Elpidio Fabián Ojeda, presidente del Comité Comunitario de Artesanos Tilcajete, comentó que esta es la sexta edición del Tianguis del Alebrije, y ha habido una gran respuesta por parte del turismo, ya que cada año aumenta el número de visitantes, estamos esperando aproximadamente 10 mil visitantes, con una derrama económica de un millón de pesos, los cuales van a beneficiar a todos nuestros compañeros artesanos, finalizó don Elpidio.